En directo desde Murcia, ducentésimo décimo día consecutivo de protestas. En las vías, en el paso a nivel de Santiago el Mayor, otra noche más, otro día más. 210 días, prácticamente siete meses. Entonces, comenzó el 12 de septiembre, en dos días, siete meses cumplidos, siete meses. Ahí vemos la catastrófica pasarela para cruzar el muro de la vergüenza, custodiada como cada noche por la Policía Nacional. A un lado los agentes y al otro lado, en esta plaza, ya conocida plaza del soterramiento, este cruce de calles, las gentes. Agentes y gentes, cada noche. Yo me incorporo ahora, pero aquí la gente se ha ido incorporando a partir de las ocho de la tarde. A partir de las ocho de la tarde, cuando los vecinos tienen convocada esta concentración diaria. Los martes la tiene convocada la plataforma, pero el resto de los martes, el resto de los días, es la gente. Claro, ¿por qué digo resto de los martes? Porque un día, el 12 de septiembre, martes, la gente dijo que todos los días sería martes. Todos los días sería martes. Todos los días a la calle, a las vías. Y así está siendo. Así está siendo. La gente no quiere muro, no quiere vivir encerrada, aislada. Está siendo ninguneada, despreciada, criminalizada por los corruptos que los están encerrando. Esto afecta a más de 200.000 personas. Un muro en España, año 2018. Próximo año, 2019, se celebrará el trigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín. Y en Murcia, si no se impide, no se remedia, nadie obliga al gobierno a tirar el muro construido y a no continuar con el muro, habrá un muro en Murcia, un muro en España. Tanta gente, tantos ciertos partidos que están con la unidad de España y la unidad de Murcia. No interesa la unidad de Murcia, no interesa la unidad de Granada que está partida, no interesa y Valladolid. También, otra ciudad partida ya, hace ya muchos años. Pues la gente en Murcia no va a detenerse, no va a parar. La gente va a seguir aquí todo el tiempo que haga falta. Todo el tiempo que haga falta. Esto hay que compartirlo. Si lo ves por primera vez, tienes que compartirlo y si no, también. La gente somos los medios y no esperemos que los medios hagan lo que nosotros no hacemos. Por tanto, hay que compartirlo. Dicho esto y dándole la bienvenida a todas las personas que lo veis por primera vez, sobre todo las personas que lo veis en repetición, que son muchísimas personas, aquí pues tenemos ya nuestra gran familia. Está José, Francisco, José Nicolás, José Luis, Ana, Ingma, que de nuevo está aquí como cada día. Marcos, Alejandra, Félix, Lulú, Mari Carmen, Fede, Sergio, que también se nos incorporará seguramente en no mucho tiempo. Desde Costa Rica, Antonio, bueno, tantísimas, tantísimas personas que estáis en directo cada día. Soy ya unos revoltosos huertanos más, por de agonistas, de esta revuelta de la huerta, esta historia viva que se está viendo en España, historia viva. Eva, que está ahí también ahora. Saludos, Eva. Hoy Eva no baja, ayer bajó, Eva. Eva está en las vías, está en casa, en Periscope, está también en todas partes, Eva. Bueno, hoy no bajas, cada problema. Saludos también a Total Allende, de Barcelona, Cataluña, que se irá incorporando poco a poco, alguna ya está ahí conectada. Hola, muy buena noche desde Murcia, una otra noche más. No queremos muro. No queremos muro. No queremos muro. Gracias. 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 Vamos a ver si los vecinos nos van contando lo que va sucediendo por aquí. Aquí debemos ahora pasar a Joaquín Sánchez, portavoz de la plataforma de Afectados por la Hipoteca. Vamos a ver. Y vamos a ver, ahora nos van a contar los vecinos su experiencia estos días y la lucha que están llevando a cabo. Desde Tarragona en Carni. Así es, no vamos a ceder. Los murcianos y las murcianas nunca se rinden. Gracias. 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 Buenas noches, Alejandro. Bueno, para quien no lo sepa, estamos en Murcia. Los vecinos de Murcia llevan ya 210 días manifestándose en contra de que pongan un muro que partiría la ciudad de Murcia en dos. Ese muro es debido a la llegada del ave en superficie, a la llegada del corredor mediterráneo. Bueno, los vecinos están en contra de que pase la ave en superficie por el medio de la ciudad con un muro, con una catenaria de 25.000 metros a 80 centímetros de casas, colegios e institutos. Bueno, están en contra de que llegue el corredor mediterráneo por el medio de la ciudad, que el corredor mediterráneo es un tren de mercancía, de mercancía entre otras peligrosas. Los vecinos llevan ya casi 30 años luchando, luchando en contra de las vías que por el medio de la ciudad, que supone una barrera física para toda la ciudadanía. Los vecinos llevan ya casi 30 años pidiendo el soterramiento de las vías. Y esta es la noche de 210. Aquí estamos, en directo desde Murcia. Vamos, que os van a comentar los vecinos, las vecinas. De primera mano, os van a comentar esta lucha que ya lleva casi siete meses. Entonces, vamos a darle la voz a la gente, porque la gente somos los medios. A ver, venga. Perfectamente. Perfectamente. La gente más detrás, porque no sale todo el mundo en el plano. Ahí estamos. Ahí estamos. Espérate. Ahí. Entonces. A ver. La entrevista la haces tú. Dani. Venga, venga. Dani. Espérate. Venga, que sí. Venga, que sí. Venga, la gente somos los medios. Dani. ¿Dónde está Dani? Vente, vente. No. A ver. Una cosa. A ver. Vamos a ver. Vamos a comentarle. Decimos nuestro nombre. No. Dice, soy Carmen. Soy Carmen. Y vais a comentarle a la gente esta lucha que llevamos aquí. Que son ya, hoy se cumple 210. Son 10. 210. Ya son siete meses. Entonces, explicarle a la gente que estamos aquí tantos días y comentarle cómo ha ido el fin de semana. ¿Vale? Entonces, primero. Primero, Dani, os va a hacer las dos preguntas. Que es, el fin de semana y luego todos estos meses. Comienza por Carmen. Venga. ¿Cómo te ha ido este fin de semana? Buenas noches, Carmen. ¿Qué te ha parecido? Buenas noches, Dani. ¿Cómo te ha ido el fin de semana? ¿Qué te ha parecido? Muy bien, muy contenta. Gente muy buena y gente pacífica como nosotros. Pacífico. Y me alegro mucho que no haya pasado nada porque Bernabé se ha comido todo lo que ha preparado, se lo ha tragado. Me alegro muy bien. Gente muy buena, muy buena. Y gente como nosotros. Buenas noches. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Santi. Buenas noches, Santi. ¿Y a ti qué te ha parecido este fin de semana? Ah, estupendamente. Muy bien. La gente muy bien, muy amable y vamos y aportando lo que estamos haciendo aquí en los 210 noches que llevamos. Y bueno, pensamos que esto tenga una solución porque no lo vemos correcto que pase esto aquí en Murcia. Que la gente no apoye lo suficiente como para que esto no se haga. Porque esto es una injusticia, bajo mi punto de vista y los que estamos aquí. A ver si se puede hacer de alguna manera que esto se arregle. Vale, pues muchas gracias, Santi. Buenas noches. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Carmina. Buenas noches, Carmina. Buenas noches. ¿Y qué te ha parecido a ti este fin de semana? ¿Cómo lo has vivido? Este fin de semana creo que ha sido precioso. De verdad yo felicito a todos mis amigos y compañeros de aquí, que siempre acudimos todas las noches aquí a las vías. Los felicito por esa noche tan preciosa. Pero es que también una felicitación muy especial para todas esas personas que han venido aquí a apoyarnos. Todo eso que tanto psicosis se creó pensando en que esto no sé lo que iba a ser. Que se iban a comer Murcia, no sé de qué modo. Pero yo una felicitación para todos ellos porque los más pacíficos, los más humanos, las personas tan agradables. Y que ellos se han ido muy contentos y nosotros también nos hemos quedado muy contentos. Porque ha sido una convivencia de amistad, de pasarlo bien y de saber y estar ante esta situación, ante este problema, tomar conciencia de este problema que estamos teniendo. Es lo que te puedo decir. Vale, muchas gracias. Buenas noches. ¿Tú cómo te llamas? Juani. Buenas noches, Juani. Y lo mismo que hago a tus compañeras. ¿Qué te ha parecido este fin de semana? ¿Cómo lo habéis vivido? Excepcional, excepcional. Lo primero un saludo a todos ellos y muchísimas gracias por acompañarnos. Y qué quieres que te diga, pasamos un fin de semana excepcional. Muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Una convivencia muy buena. Una convivencia muy buena. ¿Cómo te llamas tú? Loli. Buenas noches, Loli. ¿Y algo más que añadir a lo que han dicho? Yo me quedé alucinada porque como nos habían metido tanto miedo, pues fue espectacular. Vamos, pacífico todo, muy amable todo el mundo. Ellos no hablaron nada de ellos, solo apoyándonos a nosotros. Una cosa que no esperábamos, que ha dejado a mucha gente en mal lugar por meternos tanto miedo. Y le mandamos un saludo muy grande. Le mandamos un saludo y un abrazo inmenso, inmenso. Mucho, mucho, mucho. Se lo tienes que pasar a ellos, ¿eh? Este saludo que nosotros de verdad y verdad lo agradecidos y lo contentos que hemos quedado con toda su presencia y de ser unas personas tan solidarias ante lo que nosotros estamos viviendo aquí. Muy bien. Un gran problema. Hasta el muestro que tenemos aquí detrás. Entonces, una abrazada para los compañeros, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí, sí. Y sobre todo, también tengo que decirte una cosa. Que yo, para tanta gente que han estado así tan preocupadas por esa avenida, para que ahora ellos vean que aquí lo que hay son gente muy pacífica, gente muy humana y gente buena que no pretendemos de armar ningún espectáculo ni pretender hacer ninguna alarma social como se tenía anunciado más o menos. No tenían por qué reforzar ni policía ni nada porque aquí no hacía falta todo eso, porque no se pretendía nada que se saliera de lo normal, de ser cívicos como somos aquí en las vías. ¿Vale? Ya está. Vale. Pues muchas gracias, vecina. A este señor que es amigo nuestro también. Venga, vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Juan Antonio Meseguer. Vale, Juan Antonio. ¿Y tú has estado este fin de semana por aquí? ¿Cómo ha vivido el ambiente? ¿El tiempo que has estado? ¿Cómo lo has visto tú? Pues muy bonito la solidaridad de los pueblos. Me gusta. Y me hubiera gustado estar más tiempo, pero he tenido que hacer otras cosas también. Cuando he podido he venido. Y muchas gracias a los catalanes, a los andaluces, a Valladolid, a toda la gente que ha venido de fuera. Aquí, pues aguantando el tirón y esperando que no haya muro. Vale, muchas gracias, Juan Antonio. Pues hasta aquí los testimonios de los vecinos sobre este fin de semana. Gracias. Todo tuyo. Buenas noches, Isma. Ya aquí estamos, Murcia ya, 210 noches seguidas. 210 noches seguidas que los murcianos salen a reivindicar una ciudad unida. Una ciudad sin muros. Una ciudad con el tren soterrado, sin barreras físicas, que impidan la normal movilidad de los vecinos y las vecinas que habitan en esta ciudad. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo a Girona Si ese uno el pueblo unido jamás será vencido uno de los mensajes con el que nos quedamos este fin de semana uno de los mensajes que nos nos han demostrado nuestros compañeros de fuera de toda la península que han venido este fin de semana hasta aquí que el pueblo unido jamás será vencido Si, como bien decía nuestro compañero de Cataluña les carreras serán siempre nos tres Gracias por ver el video Buenas noches Nuria, de aquí como toda la noche. A un lado la gente y al otro lado los agentes. Sí Isma, la verdad fue muy bonito. Fue un triunfo, le callamos la boca a mucha gente. Sí Santi, soy Dani y aquí estoy mostrando uno de los motivos por los que llevamos aquí 210 noches, que es la pasarela. La pasarela que han instaurado junto al paso a nivel de Santiago del Mayor. Aquí podemos ver, son los tramos, hoy estamos de noche, no se puede ver, pero son cuatro tramos que en total hacen 50 escalones. Primero dos tramos, luego un descanso y luego otros dos tramos que ya nos da acceso a la pasarela, son 30 metros para luego cruzar al lado norte. Y en el lado norte no hay tramos, es todo en pendiente para abajo con escaleras. Sí es una vergüenza lo que han colocado aquí para los barrios del sur. Y como siempre, los intereses no son la gente. Aquí se está demostrando que poco le importan a las personas. Se está demostrando que los intereses son los monetarios, como se lleva viendo ya desde hace tiempo. Bueno, venga, tomamos el relevo a Dani. Aquí se está cociendo algo, ¿eh? Aquí yo me voy, yo no sé lo que pasa. Aquí están juntando las cabecitas. Aquí algo está pasando, ¿eh? Aquí algo está cociéndose. Cuidado, cuidado, cuidado con la gente. Esto lo ven por ahí y esto mañana sale, mañana sale en la prensa podrida, sale esto mañana, ¿eh? Diciendo que aquí está ahí, haciendo algo. Vaya tela, vaya tela. Mira, Aurora está aquí diciendo, ya están ahí todas mis amigas. Se nos ha conectado a Periscope, Aurora. Venga, Aurora. ¿Es la Aurora? Te queremos. Ahora te llamo. Te queremos, Aurora. Qué bien que esté Aurora ya en Periscope. Hola, Susana. Ahí, ahí. Venga. Seguís cociendo que se os quema lo que estabais cociendo. Seguís cociendo. Venga, que se os quema el plato. Hace frío, estamos aquí. Sí, 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 sí. Venga, venga, venga. Venga. ¿Qué me dice Antonia? Cuidado con la gente que lleva aquí protestando. Tenemos que contratar a un psicólogo para que nos asesore a ver cómo subimos las escaleras. Sí, y un parapsicólogo, porque eso tiene que ser algo esotérico. Para que nos vaya mentalizando. Porque eso no hay quien lo suba. Yo luego, Antonia. Eso es lo que estamos hoy haciendo. Venga, venga. Mira a ver, mira a ver. ¿Eh? Aurora. Se te echan falta por aquí también, ¿eh? Pero me alegro mucho de verte en Periscope. 210 días seguidos de protestas en Murcia. 210 días seguidos. Aquí tenemos a otra gran familia de esta gran familia. Los Vidal. Los Vidal también aquí. 210 días. Bueno, espero, Aurora, que tu marido esté algo mejor dentro de lo mejor que pueda estar, ¿eh? Mi deseo. Bueno, Joaquín. Madre mía. Joaquín ya camina sin muleta. Un día de estos vuela. Joaquín va caminando sin muleta. Un día de estos vuela. Bueno, aquí vecinos están comunicándome que están intentando publicar tuits y no les deja, ¿eh? Les sale error. Les sale error. Así que vamos a compartir, ¿eh? Varios vecinos están intentando compartir tuits y no les están dejando. Así que vamos a compartir. Podéis compartir esta URL. La dirección del perisco dentro de un tuit propio. Pero aquí hay vecinos que me están diciendo que están compartiendo y está saliendo un error. Yo insisto que es muy importante compartir, ¿eh? Es muy, muy importante. Hay veces que Twitter, por diferentes motivos, puede hacer que los tuits pasen un tiempo. Sí, porque hay veces, José Antonio, que cuando se envía en varios tuits, Twitter, pues es como que te pone en una cuarentena temporal, pero muy breve, ¿no? Puede ser de minutos. Y entonces no te deja enviar tuits. Hay veces que variando alguna palabra o alguna cita, si tienes alguna mención, sí que deja. O sea, sucede en ocasiones, ¿eh? Sucede en ocasiones. Es una manera, yo entiendo que es una manera que hace Twitter para que la gente desista, ¿sabes? Para también intentar reconocer que haya un uso indebido de alguna cuenta y, ¿sabes? O sea, no nada que sea voluntario, algo... Bueno, Juanvi, nada que sea, digamos, una mano humana, pero que sí que eso muestra que hay vecinos aquí, vecinas, que en un momento dado pueden querer compartir y no pueden. Entonces, tú que estás ahí, José Antonio comparte cada noche y también el resto, ¿no? Nuria, Marco y tantas personas. Pues es muy importante, ¿no? Compartir, sobre todo con un tuit propio, ¿no? En el que decir lo que pensáis de esto. En el que, además de hacer RT, pues, del tuit, mencionáis, oye, pues, mandáis un mensaje de ánimo. Decís, oye, mirad los murcianos que llevan ahí, la murciana, 210 días seguidos, 210, y no para, y continúa, y le ponéis el periscopio. También hay vecinos que tienen la cuenta hace no mucho, ¿eh? Porque se han puesto en Twitter a raíz de no querer un muro en la calle, en su barrio. Y, entonces, sus cuentas, pues, no tienen, esas son más fáciles de que pasen cierto bloqueo por parte de Twitter, ¿no? Que lo suele ser, a veces, para, al principio, cuando te creas una cuenta, pues, más que nada para identificar si tu cuenta es un bot, es una cuenta automática, o eres un ser humano. Es decir, nada del otro mundo, pero sí que es suficiente para que algunas personas se desalienten también y no compartan, ¿no? Entonces, vamos a compartir, que aquí, ya veis, todas las noches estamos en las vías. Ya a esta hora la gente, mucha gente ya se está marchando, he incorporado tarde, pero suficiente para que podáis compartir un rato con toda esta gente, que está en las vías con nosotros y que mantengamos viva esta llama de la dignidad, ¿no? Esta llama de la dignidad que debe acabar con el muro de la vergüenza, el muro de la vergüenza. Aquí los vidas se están partiendo de risa, esta gente, ¿quién está pasando hoy aquí? No nos lo están compartiendo, se están partiendo de risa esta gente. Gente, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Vamos a ver, vamos a ver esta gente. Buenas noches, Zagales, Zagalicos, Carlos. Madre mía, a Mariano le ha entrado la risilla y ya, madre mía, Mariano, Mariano, Mariano le ha entrado la risilla. Bueno, y claro, Mariano ve a Rosa, Rosa ve a Mariano, Maricarmen ahí en segundo plano, Loli llorando de la risa y se ha armado, se ha armado parda. La han liado parda aquí, los vidas la han liado parda. Es que, claro, fijaos, aquí luchamos contra el muro hasta con la risa, aquí con todo, con todo, ¿eh? A ver, Loli, vamos a ver, entre lágrimas, cuéntame Loli, entre lágrimas. Mira, esto es sonrisas y lágrimas, Loli. Darles las gracias a los catalanes, que fue un día maravilloso, que cuánto mérito tiene, nos decilio, el venir desde allí. Nosotros fuimos a Madrid, pese a que la marcha era nuestra, ¿no? Era de la gente de aquí y fue una paliza, ¿eh? Te hacía pesado, imagínate. Está más cerca, ¿eh? Madrid está más cerca. Yo he ido a Barcelona y es una paliza, ¿eh? Yo cuando estaba allí en Barcelona viviendo me decían, ¿por qué no vienes más a Murcia? Digo, ¿por qué no vienes tú más aquí también, sabes? Es que es una paliza. Sí, es una paliza. Entonces, tiene un mérito. Muchísimas gracias. Ha sido una noche, un día inolvidable, que pasará la historia. A pesar de mucho de lo que decían, va a pasar la historia y ya está. Pues darle las gracias, sobre todo eso. Muchísimas gracias. Nunca se lo vamos a poder agradecer, vamos, como se lo merecen. Pues muchas gracias que les demos. Y luego que siguen estando en Internet y compartiendo, están difundiendo muchísimo. Están difundiendo tanto la gente de Cataluña como la televisión de Cataluña, ¿eh? No sé si habéis visto el reportaje. Entra aquí, entra en el cuadro. Venga. Bueno, yo no lo he visto en televisión, me lo han mandado, pero he visto el programa que digo, parece mentira que un programa de ellos nos dé esta cobertura y enseñe cosas que han pasado aquí, que aquí en nuestra región, ni a nivel nacional, ni en nuestra región se ha visto. Y lo tengamos que ver precisamente en catalán. Es escrito en catalán. Se pusieron ahí lo de preguntas frecuentes en las vías y sin sensacionalismo de ninguna clase. De ninguna clase. Yo he escuchado a mucha gente y decía, esto va a ser no vea, son unos tal, que van a venir con... Pues me quedé asombradísima, de verdad. O sea, además admirables, además con fuerza, cuando diciendo, no quedaros ahí, vámonos hacia adelante, ¿no? Que parece que nosotros no tenemos miedo a irnos ahí pegados a la policía. Y ellos no, ellos sin miedo, adelante, si no estábamos haciendo nada malo. Pero la TV3, que evidentemente cada televisión autonómica tiraba lo suyo, ¿no? Eso ahí está claro. Pero yo que he estado allí, y que no puedo decir que TV3 sea absolutamente imparcial, pero tú comparas con Telemadrid, con Canal Sur, ya no te digo si metemos en el saco a la 7, que eso da vergüenza hasta meterla en un saco de televisión autonómica. Claro, no tiene nada que ver. Los contenidos son de mucha calidad. También se nota que la TV3 lleva décadas, lleva muchísimos más años. Aquí, cuando nosotros estábamos con la 1 y la 2, en Cataluña ya estaban con la 3, ¿no? Entonces, se nota, ¿no? También en los medios de comunicación, creo que Radio Nacional, también surgió Radio Barcelona, o la cadena SER, Radio Barcelona. Es decir, que se nota bastante, ¿no? La gente ya tiene el oído hecho para otras cosas, la vista, está más educada para otras cosas. Y se puede ver en los contenidos. Los contenidos se pueden ver. Y aquí, estos días, han estado tanto el diario Ara, Cataluña Radio, la TV3... Vamos, ya quisiéramos que los medios de aquí hicieran algo, un relato, un relato simplemente sin contaminar nada. Si ya te digo que yo lo que me he quedado sorprendida es ver esas imágenes que nosotros las tenemos en nuestra retina, porque las hemos vivido aquí, ¿vale? Incluso la policía ha querido a la gente que en nuestra propia televisión no lo hemos visto. Y lo he tenido que ver en un programa en catalán. Por lo cual le damos la gracia. Sí, que ha sido muy extenso. Y un problema tan, vamos, de un barrio, en una ciudad como Cataluña, bueno, en una ciudad de Barcelona, Cataluña, y lo pone muy extenso. Es decir, que fíjate que a ellos se supone que no les debe interesar, pero se preocupan, los pone, se solidarizan con nosotros, y eso. Es que en Cataluña también el comprobar que no solamente allí está habiendo represión, que la represión es en cualquier sitio que se proteste, porque ahí también llega un momento que alguna persona en la familia puede hacerle ver al otro, oye, mira, déjate de protestar, que tú también estás siendo aquí la oveja negra de la familia, ¿no? Entonces, al final la gente también se siente mal, luego que aquí habrá gente que diga, mira, no vayas a las vías, que luego te multas, y la culpa es tuya, ¿no? Que se acaba, en el mismo entorno social, acaban culpando al que sufre, ¿no? Al que lucha. Entonces, claro, que vean que hay otros pueblos que están luchando, y luego, encima, 210 días, o sea, en Barcelona, ahora mismo, allí en Cataluña, tiene artículos que dicen, Murcia lleva 207, Murcia lleva 208, o sea, están informando prácticamente diariamente, y claro, es impresionante, es impresionante. Lo de Ana, que decían que incluso, creo que era aliante, que lloró viendo lo que pasa con él, y se internecen de ver a una persona tan mayor, como lucha, y tal, cosa que aquí, luego dirán, mira, están abusando de la persona de Ana, poniéndola para ver si así estamos, yo qué sé, y allí piensan, que están luchando, y le dan... Van a años luz de nosotros, yo creo que van a años luz de nosotros, totalmente. Aquí, en Twitter, gente de Murcia, palmeros seguramente, palmeros con dos P, decían, cuando Ana entró ahí al día de la pasarela, y la policía le sacó, dice, mira, echan a la abuela ahí para dar pena, para, ¿sabes? Y, vamos, anda que hay que decirle a Ana, sí, hay que decirle a ella. Sí, cualquier cosa, independiente, ¿qué? Totalmente... Ana hubiera en el barrio muchas Anas, hubiera en el barrio muchas Anas, pero no con 81 años, sino bastante más jóvenes, ¿vale? Que el futuro de los jóvenes. Y lo de la carroza, que les pido perdón por la carroza, vergonzosa, yo no lo vi porque estaba aquí, pero lo he visto después, la carroza que sacaron de... con la única estelada que ellos... Y, bueno, ¿a qué cuento la carroza esa con el puiz de Moni? De hecho, mira, de hecho, mira, yo aprovecho para comentar que en el testamento de Doña Sardina, que hay gente que dice, ah, pues mira, se ha mojado con el muro y tal, bueno, hay una cosa que se llama bocadillo de mierda, que es, pam, mete la mierda en medio, ¿no? Que el otro día lo mencionó una persona aquí, eso en los cursos de Relaciones Públicas, de Marketing y tal, lo suelen contar así, con ese nombre, bocadillo de mierda. Entonces, vamos a ver. Sí, claro, mencionaron el muro, porque es que si no lo mencionan ya sería una cosa... Pues claro, es que sería ya flagrante, flagrante. Pero, vamos a ver, ¿qué pinta? ¿Qué pinta? Decir que en Cataluña no se embiste y que aquí los hombres se embisten por los pies. O sea, hay una parte, hay un párrafo que va así. Le dedican dos párrafos a Cataluña, en algo que es murciano, que se habla desde la puerta, desde el balcón del ayuntamiento. No pinta nada. Entonces, lo que digan del muro en el testamento de la Sardina no tiene sentido. ¿Me explico? Normalmente, normalmente, esto nos debe quedar claro, que los estafadores, cuando quieren estafar una vez, seducen una vez. Cuando quieren estafar repetidamente, seducen repetidamente. Entonces, a mí, una vez me pueden engañar. Pero más veces no. Entonces, tú lees el testamento de la Sardina en condiciones, y sobre todo cuando se estaba escuchando, y tú veías que había párrafos que dicen, bueno, ni fu ni fa. Párrafos que no pintan nada, como lo de Cataluña. Y luego, lo del muro, que hay que rendirles plentesía, pero si es que tenía que haber sido protagonista. Si es que ahí tenía que haber sido protagonista, decir, estamos aquí celebrando, y si toda la gente que estamos aquí estuviéramos en las vías, el muro no nos partía en la ciudad, y la gente ahí aplaudiendo masivamente el que no quiere su ciudad partida, la gente gritando, no, que haremos muros, y lágrimas de Doña Sardina, y el alcalde ahí muerto de la vergüenza. Eso es lo que tenía que haber pasado. Pero en un parracillo de nada, después de mencionar a Puzdemón, no sé qué, ¿eso? Hay gente que dice, ah, muy bien, qué valiente. ¿Valiente? ¿Valiente? Vaya de valiente. Nada. Ojo. Lo digo yo, ¿eh? Yo ahora os invito a que leáis de nuevo el testamento de Doña Sardina, que lo leáis, con calma. ¿Sabes? Claro. No, no, pues, allí lo dijeron. No, no, lo dijeron. Y la gente, ah, pues muy bien, y se aplaudió. Pero también las cosas dependen dónde se digan, cuándo se digan, y en el contexto que se digan. ¿Sabes? Si tú dices, medio kilo de patata, cinco kilos de zanahoria, dos kilos de cebolla, te quiero mucho, dos kilos de arroz, dos pimientos, y la gente, ay, me han dicho, te quiero mucho, ay, ¿sabes? Pues no pinta nada, comprende lo que te quiero decir. Hay un poco de sentimiento. ¿Sabes? Entonces, no tenemos que ser, estar ingenuos, y nos tenemos que quedar, es que así, es que, por ejemplo, las personas, en un, en el acoso, o por ejemplo, en la violencia machista, primero, está la violencia, luego está, ay, perdóname, y antes de eso, estuvo la seducción. ¿Sabes? Entonces, aquí no nos sirve, un seducirnos, y luego, en el peor de los casos, discúlpame que no quería decir eso. Bueno, aunque ahora de hecho, ni se disculpan, ahora encima criminalizan. Entonces, el testamento, el testamento, en mi opinión, y quiero que lo veáis, otra vez, que lo leéis con calma, es un rollazo impresionante. No, es que al principio, cuando digo lo del carriz bici, que ahí empezaron todos a buchearlo. Vamos a ver, pero por eso, por eso, una, cuando dice una barbaridad, luego, por más que diga otras cosas, no compensa, es que eso de la ley de la compensación, eso no puede ser. O sea, alguien no te puede dar dos bofetadas, luego un beso, y decir, mira, me ha dado un beso, ¿sabes? Es que me quiere. Le dice perdón, darte un beso. Exactamente. Eso es. Y así no tendrás que pedirme perdón, si no me das el puntas bien, no me tienes que dar perdón. Lo del entierro fue una vergüenza, y eso sí que están de acuerdo, la gente más digna de Murcia. La carroza ahí, con Puddemón, bueno, con Puddemón, con la parodia asquerosa de riéndose y burlándose de otra gente, ¿qué es eso de fiesta? ¿De interés turístico internacional? ¿Qué pinta? Oye, si quieres, crea una carroza internacional, burlate, burlate del presidente francés, a ver si tienes cuyón, ahí, burlate, burlate de la Merkel, a ver si tienes cuyón, burlate de la Merkel, a que no te burla de la Merkel. ¿No tienes gente en tu partido aquí para burlarte de tu partido? Burlate del máster de Cifuentes, ¿por qué no pones una carroza fabricando máster gratuito? Por la, ¿no? Pues tampoco tiene sentido, tampoco tiene sentido, porque no es un carnaval. ¿Es un desfile internacional? ¿No? Crítica nada así en concreto, yo que no puedo bien acuento, no sé si una ca... Eso ocurre con las fallas, ¿no? Las fallas sí, en las fallas normalmente suelen llevar algún... Exactamente, así sí. Pero ahí en las carrozas con un desfile de color, no sé qué, en las carrozas no te cago para nada, para nada. Y más, y más que esto es una fiesta donde hay muchísimos niños, muchísimas niñas, y van a aplaudir pues también lo que salga. O sea, claro, luego sacan la foto los murcianos aplaudiendo, no, los murcianos aplauden lo que sale, es que para que los murcianos piten eso, debemos tener todo un nivel de educación que estamos a años luz de eso. No sé, aquí estamos haciendo una pequeña editorial, pero compartida, pero yo creo que nos tenemos que mojar, que la gente también nos quiere escuchar, y yo pues, como todo el día estoy tan cansado, pues cuando tengo que hablar también aprovecho por aquí un poquico, ¿sabes? El día estoy reventado, a veces me dicen esta mañana, yo pido disculpas a la gente que por Twitter no le respondo, que no le respondo en Facebook, estoy reventadísimo, ¿eh? y cada vez se me escapan más, porque son más mensajes, son gente que más me sigue, y a mí me gusta escuchar, me gusta leer y no puedo, entonces, lo que recuerdo, lo voy diciendo por aquí, voy leyendo también algunos comentarios, pero sobre todo, decir que ha sido una vergüenza, que la dignidad estaba al otro lado del muro, la dignidad estaba aquí, y que yo mañana os preguntaré de nuevo sobre el testamento de Doña Sardina, leerlo con calma, si tenéis que leerlo, mira, no sé entre qué párrafos, segundo, tercero, un café o dos o va a hacer falta, también os lo digo, fue un rollazo impresionante, a ver si no ha dejado Doña Sardina algo en el testamento, a ver a quién dejó la pasarela, y ojo, ojo, yo no conozco a Doña Sardina, a la, no, no, yo, ¿sí? Yo no la conozco, yo hablo del discurso, el discurso, tenía una tienda aquí en Santa Rosa, una tienda de comestibles que ahora la pasaron a otras familias, pero no han tenido mucho, una persona que es de aquí del barrio que podía haber aprovechado el momento, ¿no? que vamos, como, la pasarela no la pondrán en mi barrio, o algo así, o algo así, o algo así, pero, el muro no será en mi barrio, pero eso, pero eso, mira, sujetame el micro, un momento, mira, mira, espérate, sujeta la cámara, pero eso, tú un día pasas por el ayuntamiento y dices, muro, 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 así, y pasa, y ya has dicho más que lo del testamento, es probable que se viera en la obligación de tener lo que nombrar, pero no como una crítica de nada, sino si, vamos a decirlo, es como quedar bien, eso es que, eso es quedar bien con todo el mundo, la persona que escribió eso, que no sabemos quién es, ¿eh? Yo, otra cosa, a ver, ¿no? ¿no? me parece que dijo algo en el aeropuerto? A favor, que va a ver, sí, que va a funcionar. Ah, yo quería que era una crítica, ay, si es que no lo oí, yo estaba tenso de... Por eso te digo yo, por eso te digo yo. No, no, eso no. Ah, yo en el aeropuerto quería que era una crítica, te prometo, no me enteré, entonces, tenemos que leerlo, tenemos que leerlo. La piscina de Beniajao también, también la nombró, la piscina de Beniajao. ¿Cuándo iba a estar la piscina? La piscina de Beniajao. Venga, fíjate más. ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías, en las vías. ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías, en las vías. ¿Y dónde nos vemos todos los días? En las vías, en las vías. Hasta mañana. Fíjate más, Nieves. Por eso te digo que cuando uno... Madre mía, Nieves, Nieves... ¿Y quién lo acompaña toda la noche? ¿En las vías? La policía, la policía. Ahí está, Nieves. Dí que sí, claro que sí, Nieves. ¿Dónde está la Carmen? Eso. ¿Dónde está Carmen? Ahí, Francisca. Carmen está allí cociendo también. Hay diferentes grupos que están cociéndose cosiques. Aquí, las mujeres. Bueno, Mari Carmen, hasta mañana. Pues eso, que... Prestarle atención al discurso. Claro, si tú acabas dándole más importancia a una piscina que a un muro, las cosas no cuadran. ¿Me explico? Entonces, no es cuestión de lo que se menciona. Es, ¿cómo se menciona? Dónde se menciona y qué hay alrededor. ¿Sabes? Entonces, discurso, no. Sí, sí. Pero bueno, lo que pasa es que como no somos del todo críticos, ¿sabes? Pues entonces, pero hay que ser críticos. Decía José María García, un periodista, periodista, ¿no? Evidentemente. Más gente conocido, decía que el halago debilita. Claro, es así, cuando alguien te quiere robar, te halaga, te seduce, ¿no? Y tiquitrí, ¿no? Entonces, el halago debilita. Entonces, cuidado con los halagos. Que el halago... Si te halagas mucho, pues dejas de esforzarte también, si estás estudiando más, sí que estás... Siempre hay que ser un poco crítico, aunque sea un poco crítico, para que te esfuercen más, para que te sigas esforzando. Hay que... Hay que... Hay que reconocer... Carmen, ¿qué? ¿Qué? Bueno. No quiere echar el aviso. ¿Tenía ganas? Tenía ganas de ponerla. ¿Tenía ganas de poner la sirena? Que viene derrapando. Que viene derrapando. Que suba por la pasarela. Que suba por la pasarela. Sí. ¡Al paso! A la gente que pasaba por aquí del entierro, el año que viene, si no luchan, tendrán que subir o jugar. Ya lo estuvimos comentando cuando vimos pasar tanta gente aquí de golpe. Vamos a ver el año que viene si se quejan, si pasan igual, ¿verdad? Imagínate toda la gente pasando del desfile para acá. Sí, sí, sí. Si estuviese toda esa gente aquí toda la noche, pero eran miles de personas con niños, con carricoches, yo no sé cómo van a pasar. Esto se va a bloquear. ¿Aquí te escuchas decir esta mañana que además han hecho unos escalones que como tengan más de un 40 de zapatos se te queda afuera? Eso lo he escuchado a alguien, no sé, ha sido. Eso es peligrosísimo. Dicen que los obreros cuando están ahí, ¿no? ¿Han mirado? ¿Han mirado y que el escalón es corto? Es corto. Porque tú andas y el tacón no lo pones bien y te puedes caer, ¿sabes? Yo no sé por... Cuando vas plano, medio seguro, pero con un tacón te confía y te caes para atrás. O sea, ¿tú qué pasa? ¿Cómo se la llama? ¿No? La pasarela de la muerte. La ballesta. Si pasa algo, el paga el ayuntamiento, pero ¿quién paga con los impuestos nuestros? Con lo cual, siempre... La desgracia la sufre la gente, la paga la gente, toda la gente. Te fatigan con tu dinero. Y aquí hay vídeos de los vecinos mostrando las chapuzas que están haciendo. Si un día hubiera un problema, seguro que van a buscar al obrero, a localizarlo. Tal obrero estaba allí a tal hora a tal día, lo hizo mal, ¡pum! Condenado. Que luego los obreros que tomen nota que luego la culpa siempre es del maquinista, la culpa es del conductor del bus, la culpa es del camionero, la culpa siempre, ¿sabes? No es de la empresa, ni del ayuntamiento, ni de nada. Ojo los obreros que si alguno hace objeción de conciencia igual hasta le va a venir bien porque luego un día va a venir la madre mía. Venga, muy bien. Nos avisan de que van a abrir al tráfico, nos ponemos en la acera. Sí, nos ponemos en la acera, en la acera, no vaya a ser que no ten cera, ¿sabes? ¿Ten cera? Porque yo no como nada más que un puñadito de pipas y poco más. Ojo, yo pasarán los años y yo no podré asociar el sabor de las pipas a esta protesta porque yo soy de los que más hablo, no, 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 no soy de los que más hablo porque aquí estamos todos aquí cascando, ¿sabes? Pero soy de los que menos come pipas porque yo no sé aquí cómo lo hacéis que respiráis, coméis y habláis y escucháis, yo no sé. Ya la ves cantar, ya la ves cantar también. ¿Estás cantando? Claro, no, así, un proceso, yo no puedo, yo ya el micrófono, la cámara y todo y no puedo. Habla ya que esto ya, totalmente. Yo digo, llegará el día que la gente diga, sí, ese olor a la pipa de girasol, ese sabor, y yo diré, pues yo estaba ahí y yo juro que yo no tengo, no tengo eso, yo el suelo, el suelo sí, el suelo de pipa, sí. Que por cierto, el sábado quedó, madre mía, ¿cómo quedó? No, no, ¿el qué? ¿Aquí? Ah, pero ojo, el sábado, por lo visto, quiero que me lo confirme alguien, es que, ¿sabéis si quitaron el sábado de aquí los contenedores? Sí, los quitaron, antes de que se esperaban, no sé, cualquier barbaridad de que se prendieran fuego, sí, 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 no hubieron contenedores, no hubieron contenedores en toda la orilla esta, sí, sí, sí. El sábado, estábamos aquí grabando al final, estamos retransmitiendo, y veíamos a la gente, con bolsa, y recogiendo toda la basura, y entonces, dijo, no sé si Antonio, ¿qué fue? Que dijo, va a quedar esta calle más limpia que las calles de Murcia tras el entierro de la Sardina, pero es que luego me enteré que ni siquiera habían contenedores, es decir, la gente iba recogiendo la basura, la gente de aquí, dejando la calle lo más limpia posible, y no tenía ni siquiera un lugar donde tirar el contenedor, donde tirar la basura, y las otras calles quedaron hechas una porquería, que he visto imágenes, en este caso las imágenes eran de Ahora Murcia, Alfonso X, no sé, pero digo, que la publicó, que la publicó fue Ahora Murcia, por citar la fuente, de Alfonso X sabio, una guarrada de mucho cuidado, y da igual que sean, procesiones, que bando de la huerta, que enterro de la Sardina, queda asquerosísimo, porque he dicho que eso es de ser cerdo, nada más, da igual que sea el bando de la huerta, el entierro de la Sardina, o lo que sea, de ser marrano. A mí eso me recuerda a cuando decíamos de recoger las cacas de los perros y te miraban mal, ¿sabes? Y ahora te miran mal cuando dices que hay que dejar las calles limpias después de una fiesta. Aquí quedan pipas, tenemos que, una aspiradora, nos vendría bien. Toda la familia, y además nos juntamos, este martes pasado, nos juntamos más de 30 personas, ponemos nuestro tambaliche en un parque, tú puedes ir después y no verás nada, absolutamente nada, llevamos nuestras bolsas grandes, echamos todo lo que, vamos a ver, lo que no se puede permitir es que tú vayas tirando las cosas por el medio de la ciudad, eso de ser marrano, no ser cívico, da igual que estemos en fiestas, es que es exactamente igual. Pero además, es que no es un poco, es que las imágenes que he visto, y aparte que yo, en las procesiones, yo también tengo alguna que otra foto, y las procesiones igual, absoluto, luego está la procesión, o el desfile, y luego está la procesión y el desfile de los que limpian, que van ahí, por un lado, para dejarlo, pero es asqueroso, es asquerosísimo. La gente puede permitirse el lujo de tomarse la cerveza, tirarla, de tomarse no sé qué, y tirarlo. Ahora, también te digo una cosa, el ayuntamiento hace campaña, no sean marrano, vale, pues me contigo. La verdad es que lo ponen muchas papeleras, sí, porque mira, yo hay veces que salgo, y voy con un papel en la mano, buscando una papelera, porque a mí no me gusta tirar los papeles al suelo, ni muchísimo menos. Llevo el coche lleno de papeles, pero yo no tiré nunca un papel ni por la ventana, ni nada del coche. Y un señor me vio, y voy buscando un contenedor, y cuando lo eché el contenedor, me dijo, ole, hombre, si todo el mundo hiciera lo mismo, digo, pero es que en mi casa, no uso un pañuelo y lo tiro al suelo, entonces si no lo hago en mi casa, no lo tengo por qué hacer aquí. Porque Murcia, en la casa de todos. En mi casa, también en mi casa, no, entonces eso de ser cerdo, nada más. Ser una persona que no... Pedimos perdón a los cerdos por la comparación. Al cerdos, que estás muy rico. Bueno, peor todavía. Encima lo hemos matado. Rosa ya, para disculparle, le dice, no me importa que seas cochino o no, va, acabas muerto. Pedimos doblemente perdón a los cerdos y a las viudas y a los viudas de todos los animales, de los cerdos que matan. Fijo, que anda que... ¿No viste también el reportaje, creo que fue de salvados, ¿no? También como tratan en algunas granjas. Sí, 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 tremendo. Cuidado, ¿eh? Venga. Yo también me tengo aquí. Venga. Oye. La gente trabaja también. La gente trabaja. Se piensa que son unos desocupados los que están aquí. Yo a las seis de mañana me toca levantarme. Aquí los murcianos. Seguro que por ahí fuera no piensan eso, no admiran exactamente. Pues muchas gracias. Cuando paséis aquí el coche de policía podéis volver a recordar lo de antes y a volver a reírse, venga. Muy bueno, muy bueno. Antes no, no vaya a ser que haya multa. No, 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 no. ¿Qué? ¿El foco grande lo llevas? No. Bueno, chicos. Espera. Venga. Venga. Hasta luego. Mira, espera, espera, espera. Aquí. Agarra eso. Toma, ¿y esto? ¿El foco? Ah, no. ¿Quieres el...? Espérate. Hacemos un intento de una foto pero creo que no lo he visto. Eh... Así que... Espera, sujeta este momento. No tiene apagado, creo. Sí. Espérate. No vamos a llegar aquí. Espérate, vamos para allá. ¿Dónde vas? Vamos para acá a momento. Acompáñanos. Bueno, fina. Vamos a ver que no nos atropellen. Que ya nos vamos. Saludos, Luis. Hola. ¿Qué? Todavía? A ver, nos comentan la última novedad de la acampada. ¿Cómo está la situación por ahí? Nada, estamos ya de... Espérate, viene gente. Vamos a ponernos en un punto que dejemos pasar a la gente. Toma, intentos fallidos. ¿Sí? Otro día. Pues nada, estamos ya de recogida. Tenemos previsto que a lo largo de la semana que viene, como muy tarde a mediados, ya lo tengamos todo recogido, todo trasladado y nosotros pues estemos en nuestro nuevo destino. Poco más os puedo decir. ¿Nuestro nuevo destino suena a que os han llamado de otras ciudades a montar ahí otra acampada? Bueno, han hecho muchas propuestas muy interesantes. Lo que pasa es que ahora mismo ha cuajado una y que es la que nos vamos a centrar y en breve, sí, a lo largo de la semana que viene. Probablemente mañana tenemos una reunión para cerrarla y allí hablaremos y veremos a ver la viabilidad del proyecto, pero a veces sé que sí, que es bastante viable. ¿Va a haber... la gente de la acampada va a estar luchando en algún sitio? No, vamos a otro frente, nos vamos a otro frente de luchar. No quiero adelantar nada hasta que no sea una cosa ya cerrada y segura. Vale, pero es que mucha gente estaba preguntando, está diciendo, oye, ¿y el tema de la acampada cómo está? Pásate por allí, ¿qué sabes de ello? Y entonces pues estaban pendientes de si continuaba aquí o no, o en otro lugar. Bueno, en los próximos días nos comentarás... Sí, de hecho, cuando ya el proyecto sea oficial y se puede hacer público, pues incluso convocaremos a medios de comunicación y avisaremos para comunicarlo y hablar en extensión del mismo. Ahora mismo no puedo adelantar nada porque hasta que no esté todo cerrado y todo bien atado, pues no quiero adelantar acontecimientos. Pero bueno, pero sí que en breve os mantendremos completamente informados. Sobre todo a Ticetilio, que siempre ha sido un incondicional nuestro y ha transmitido todos los devenires y acontecimientos, toda la gloria de la acampada y... Aquí lo que tenéis es el micrófono para decir libremente lo que queráis, ¿no? Hombre, lo que es cierto es que nos vamos porque al final en estos últimos tiempos nos hemos visto muy solos, muy abandonados y con muy poco apoyo. Entonces también, digo eso por un lado, y por otro lado porque también vemos que aquí ya la pasarela está prácticamente terminada, el muro está llegando y vemos que la gente cada vez viene menos gente y la gente viene con menos ganas de luchar, sino simplemente se ha convertido en una reunión diaria donde la gente, pues, no sé, es una cita social, una cita vecinal, la cual pues la gente se reúne por inercia o por costumbre, pero yo no veo aquí ni ganas de luchar, ni ganas de impedir esto, sino simplemente la gente se ha convertido en menos observadores. Entonces yo ese papel creo que no me corresponde a mí, no soy observador de las Naciones Unidas, yo venía aquí a luchar y veo que la lucha ya no existe, con lo cual es uno de los motivos por los que hemos decidido también que debemos irnos a otro frente donde verdaderamente se exista una lucha real y efectiva. Bueno, yo tengo la esperanza de que hay muchos tipos de luchas, las luchas es como el agua, busca siempre el camino para continuar, a veces el agua tiene un torrente, a veces el agua es una gota, pero mientras haya humedad hay esperanza y aquí yo creo que el esfuerzo de estar continuamente, porque no deja de ser también un esfuerzo, el venir todos los días, es algo que hay que agradecer. Sí, hay que agradecer y valorar, pero aquí estas huellas son muy mansas, entonces el agua es mansa, pues genera humedad y la humedad solamente genera dolencias, y yo aquí veo mucha gente con muchas dolencias, pero con pocas ganas y con pocas fuerzas, con muchas dolencias porque le duele hasta el alma, porque ver esto es, es que a quien vea esto y no le duele hasta el alma, vamos, es que no tiene, no es humano, porque lo que viene a hacer aquí es una monstruosidad, es un atentado contra los derechos humanos y los derechos más básicos del ciudadano, de cualquier persona, un atentado contra la dignidad de cualquier persona, pero sí que es cierto que la gente se limita a lamentarse y a compadecerse y no va más allá, entonces esto me recuerda un tipo de funeral, no sé, un funeral en el cual se han muerto y todo el mundo se lamenta, lo echan de menos, pero ya nadie, no se puede hacer nada, ya por el funeral de la lucha, es como cuando se muere alguien, que la gente del mundo se lamenta y dice, ¿qué podemos haber hecho? Pues no, pues ya se han muerto, ya no... Lo que está claro es que quien está haciendo el muro, quien está haciendo la pasarela, sabe también de qué manera hacerlo, para qué agotar a la gente, porque a ver, cuando comienzan a hacer la obra y la aceleran, traen a cientos de policías, es decir, saben cómo hacerlo, saben cómo hacerlo, trajeron a la policía con sus fusiles para amedrentar a la gente y atemorizarla, que era básicamente para eso, porque luego ya guardaron el arma y ya está, entonces hay que comprender que es una lucha muy difícil y aún así, aún así, yo sí que confío que mientras la gente no esté en su casa, mientras la gente no esté en su casa, mientras la gente salga a la calle, porque al final sabes qué pasa también, Luismi, que nos acostumbramos a ver algo y pedimos algo diferente, pero nos acostumbramos a algo que ya es histórico, que es insólito, que es que la gente acuda a la calle todos los días, eso es insólito, eso es un hito histórico, y ahora yo confío, no hago una secuencia lineal de lo que va a pasar, no puedo pronosticar linealmente, pero yo sé que, o sea, yo confío en que la gente lo va a conseguir, la gente lo va a conseguir, ¿cómo? No lo sé, ¿cuándo? Tampoco, el final lo sé, me falta saber la cantidad de los capítulos, y yo te doy la gracia por todo el tiempo que lo has dedicado ahí a la acampada y por todo lo que vayas a hacer posteriormente, porque siempre estás luchando en muchos lugares y te lo agradezco. Vale, Luismi. Yo agradezco también la difusión que en todo momento nos has dado, el apoyo y como ha sido, como he dicho, un incondicional de nuestro proyecto y siempre has dado difusión a todas nuestras cuestiones, planteamientos y a la lucha que desde ahí hemos querido mantener en todo momento. Y sí que es cierto, yo me voy eso con ilusión, pero en el proyecto también me voy con tristeza, porque sí que es cierto, como tú comentas, que la gente sale a la calle, pero la gente puede salir a muchas cosas, a pillar un constipado, a pillar un resfriado o simplemente a departir sobre el día a día, pero yo creo que eso ahora mismo no es lo que esta lucha necesita. Pero bueno, son visiones diferentes, el tiempo y la historia dirá si finalmente cuál era la mejor forma o no, si se pone algún día en práctica. Yo lo que veo es que esto crece y que esto es imparable. Yo creo que igual no se va a hacer de la mejor forma, pero se va a lograr. Porque la mejor forma siempre acaba siendo una ugronía, ¿qué hubiera pasado? Sí, y nunca lo llegamos a saber. Pero yo sí que confío que igual no en el tiempo, en el menor tiempo posible, de la mejor forma posible, con la cantidad menos de daños causados posible, porque ahí está causando muchísimos daños a gente, ya a gente que ha fallecido y que no lo podrá ver. Hay gente que durante estos meses ya ha fallecido y que no podrá ver si esto se logra. Pero mi confianza en la gente, absoluta, y lo vamos a lograr. Nadie pensaba tantísimo día y lo vamos a lograr. No sé si yo estaré tampoco, para retransmitirlo, para contarlo, para vivirlo, no lo sé, no sé cuándo será, aquí no podemos saber nunca dónde vamos a estar el próximo día, pero, Luis Mí, sí, di un si se puede. Hombre, si se puede, si se quiere, pero yo veo que... No, si se puede, Luis Mí, di un si se puede, esos tuyos que también a veces has dicho tú, si se puede. Pero lo he dicho, pero cuando he visto a la gente queriendo, pero aquí veo que la gente, es un querer, pero, como decirlo, es un querer y no poder, porque... Ahí está. Un querer y no poder, pero no, no, es un querer y no poder, porque realmente el miedo ha conseguido el efecto, el miedo es el alma más poderosa que existe y el miedo solamente deja de ser efectivo cuando el miedo cambia de bando. Entonces, aquí el miedo está en un bando. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Los murcianos somos muy de... ¿Cómo se llama aquí? Llevar la contraria, me decía la familia. Estás llevando la contraria, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa, no te has movido hasta ahora de tu casa, hay que llevarle la contraria a este hombre. Entonces, este hombre va a conseguir que tú te muevas solamente por llevarle la contraria a él. Oye, estaría bien, también genial, ¿no? Estaría genial o no, también, ¿eh? Solamente, pues llevar la contraria a Luismi, voy a decir, pijo, esto lo vamos a lograr, esto lo vamos a lograr, aquí, venir aquí, ¿eh? Y habrá sido el último impulso de Luismi, que es la contraria a Luismi, también. La contraria a Luismi, que no se han podido llamar la contraria a mí, por cabezonería, vienen aquí, y hacen algo efectivo para parar esta monstruosidad, pues me parece bien. Pero en fin. lo que sea, hay que buscarnos recursos, Luismi, lo que sea, pero hay que buscar los recursos. Muchas gracias, Luismi. Nada, vosotros por darme difusión. Nada, aquí, la voz del Pobla. Venga, gracias, hasta luego. Luismi. Bueno, Eva bajó, Eva, que yo estoy mirando, a veces la gente me está mirando, y dice, ¿y este qué está mirando? Porque Eva ha bajado, dime. ¿Voy yo? ¿Sí? Venga, 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 venga también, aquí vecinos que me, bueno, ¿tú Antonio vas para allá? Sí, ¿qué por qué? Me lleva Antonio, es eso, y así te ahorra el viaje. ¿Sí? Sí, venga, venga Ricardo. Aquí los vecinos que se solidarizan también, llega un momento que, llega un momento que para quedar bien, voy a decir Jesús, ve con uno, y yo voy con otro, ¿sabes? Y vamos los dos para casa. Eva, ¿qué? A despejarte, vente por aquí, vente aquí a la zona aquí, aquí. Evadirme un poco. ¿Eh? Eva baja a evadirse, volvé, hay que evadirse de vez en cuando, de una misma. Poquito, pues lo que ha dicho, yo sé, yo sé de primera mano, que hay gente política, que no le hace muchísima gracia, que estemos todas las noches, aquí en la pie. Aunque no se haga nada tal, pero sé que molesta, pero molesta muchísimo, que esté aquí, tocando los huevos, todas las noches aquí. Y lo sé de primera mano. Es que, la resistencia pasiva, igual que la violencia institucional pasiva, causa daño, la violencia, la violencia institucional pasiva, causa daño, la resistencia pasiva, también daña a los violentos, a los violentos institucionales. Él dice que no, no se hace nada, pero sí se hace. Sí, aquí constantemente, todos los días, sí se hace, y a ellos le jode. Y luego, además también, que al ser un punto de encuentro, aquí es donde surge la idea, surge, y las personas luego, porque si no hubiera un punto de encuentro, todo lo que a ti se te ocurre en casa, se le ocurre a otra persona, no se llevaría a cabo. Y aquí, al final, acaban surgiendo nuevas ideas, que dan impulso. Entonces, es importantísimo. Sí, sí, es así, sí, es que es así. Lo que pasa es que él dice que no, pero yo para mí sí, yo creo, pienso que se va a conseguir. No sé si ahora, mañana, o dentro de X tiempo, pero yo creo que sí. También es importante que en toda lucha hayan personas, que tengan una visión, a momentos más optimistas, otros a momentos más pesimistas, para que no nos vayamos, unos a la euforia, unos que se mantengan ahí más críticos con uno y con otro, es decir, es muy importante todo este tipo de visiones, que nos retroalimentan, y nos hacen más fuertes, ¿no? Sí, sí, tiene razón, sí que tiene razón. Lo que pasa es que, yo creo que, como en la acampada, se han ido, sí, han hecho todo muy bien, yo, la verdad es que, muy contento y tal, pero, es una pena también que se vayan, pero bueno, si ellos han decidido así, pues, todo el mundo lo respeta, pero que diga que aquí no hace nada, yo creo que sí, se hace algo, sí se hace. Cuando hablas con la gente, solamente el esfuerzo personal que hace la gente para venir para acá, eso hay que valorarlo, Yo antes venía todas las noches, pero ahora vengo cuando puedo y cuando me evado un poco, pero yo intento venir, el día cuando vienen los catalanes, no puede venir el sábado por la noche, pero vine el domingo porque me encantan todas esas cosas, y me encanta, soy una buena luchadora, así que, y a mí me gusta, y me gusta venir aquí, y te lo pasas bien porque conoces gente, ya, es como una gran familia, yo cuando, siempre he dicho, si alguna vez se hace esto, yo espero que toda la gente que se ha movido aquí y tal, que quede, aunque sea una vez al mes, para celebrarlo y pasarlo bien, y que luego también cuando camines por la calle, ya no encuentras gente desconocida, encuentras gente conocida. Vas por Murcia, por el centro, y te saludas, y te dicen, ay, de las vías, la conozco de las vías, es verdad, es que si las conoces de las vías, yo aquí hay gente, yo soy de Ronda Sur, y yo gente de aquí no conocía, y ahora las encuentras, y te saludas, porque las ves toda la noche, casi toda la noche, aquí. Aquí, saludos a María Ángeles, cartera, que un día he estado en casa, y suelo estar en casa, y me llega, llama al timbre, Cecilio, firma aquí, y me miro así, Cecilio, claro, Cecilio, claro, si yo también voy a las vías, digo, ya tengo que estar ya en casa, hasta presentable siempre, ¿sabes? Porque es que, ya nos conocemos todos aquí. Yo trabajo por la mañana en la alberca, y de repente me veo, estoy en el jardín con el criota, no sé qué, y de repente me veo a una haciendo footing con la chapa, digo, digo, mira, y luego de repente veo a otra, cruzando la calle, con la camiseta de soterramiento, dios, coño, digo, mira, aquí está, que esto me gusta, que esto me va gustando, y luego, como el mercadona la han puesto en otro lado, me voy con el carricoche, y de repente me veo, otra mujer mayor, pero mayor, yo tendría ya por unos 70 años, ha sido largo, con una camiseta, de esa del muro, y su chapa, dios, mira, que mujer tan graciosa, que ya llega ya más lejos, y la mujer la ha visto, porque creo que es de la alberca, supongo que vendrá una noche por aquí, o algo, y a uno siente cercanía, ¿no? Es como cuando te vas al extranjero, y te encuentras a alguien que habla tu idioma, ¿no? Y dices, ¡hala! Van a preguntarle, oye tú, pasa que ya me ha dado un poco de corte, pero sí, sí, pero es que te ve, y yo te digo, yo he visto ya tres personas hoy esta mañana, y da un gusto de ver, yo me he mandado una chapa, la me ha mandado a Matarón, una tal, Quevedo Guitierre Rosa, ¿Quevedo? Sí, es el nombre Rosa, saludo Rosa, está siempre aquí en Peri, sí, sí, me dijo que ella quería una chapa, y yo dije, yo no tengo ningún problema, entonces vine, la compré y se la mandé, y la llevo, el otro día me enseñó una foto, que la llevaba en el metro, y dice, mira Eva, ya estoy la chapa en el metro, y va con su chapa por todos lados, y da gusto, a mí, a mí, la verdad, y luego me preguntó otra, que si podía mandar una chapa, lo que pasa es que ya no sé a quién era, ya no, pero yo no le tengo un problema, de me coger y mandarle una chapa, ninguna, a mí me gusta eso, que la gente se entere, de cómo está aquí en Murcia, y cómo las cosas están, están. Sí, porque además, en este caso la chapa, es un símbolo social, que nos puede unir a todos, es decir, es una causa justa, y tenga la ideología que tenga, viva donde viva, en el país que viva, donde sea, te está identificando, con una causa, justa, ¿no? Sí, 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 es que así, pero bueno, cada uno, como digo, hay mucha gente que ha dejado de venir, porque, yo qué sé, el otro día me encontré una amiga, y dice, no, si, si ya está soterrado aquí, yo ya está, digo, digo, madre mía, digo, no seas ni la mitad, lo que pasa es que, para qué me voy a poner a explicar, digo, porque, pues le me puse a explicarle, me puse tal, da igual, a mí me da igual lo que diga Eva, digo, bueno, pues si, te da igual, pues para qué te voy a contar las cosas, es una pena, es una pena, yo la gente que, es pena, porque, o no se quiere enterar, o se entera, y dice que les da igual, porque ellos viven en el otro lado, o, a mí eso no me molesta. Y que todavía, todavía se le sigue dando demasiada credibilidad a los medios de masas, y así nos va también. Sí, sí, es verdad, lo tengo una amiga que vive en Espinardo, y hablando con ella el otro día, y tal, y dice, sí, pues si ya empezaron a soterrar, digo, madre mía empezaron a soterrar, digo, ¿cuándo empezaron a soterrar según tú? Y dice, pues el otro día, leí en el periódico, que habían empezado hace dos meses, y digo, uy, pues si están soterrando desde el día 15 de noviembre, y digo, que hace dos meses, cosa así que, pero bueno. Sí, según decía, estamos soterrando a partir del día 15. Pero, pero luego también hubo una noticia en el periódico hace semanas que decía, comienza el soterramiento, pero si no había comenzado, o sea, hace el 15 de noviembre, y ahora hace dos semanas que ha empezado. ¿Cómo va a comenzar algo que ya había comenzado? Vamos a ver, ¿cómo se conjuga ese verbo, no? Pero bueno. Ya voy ahí, está aquí, estoy cuidándome. Venga, así está ahí, pues te agradezco que hayáis bajado. Sí, sí, así. Mira, mañana me voy a Madrid, me voy a Albacete, me voy a Albacete, a coger el labio allí. Porque en Alicante me sale más caro encima, y me sale, la hora no me coincide, porque de Alicante, Madrid-Alicante sale a las 7, y de Madrid-Albacete me sale a las 9 de la noche. Y además me voy a una conferencia. ¿Y hay alguna otra opción más, aparte de esa vía? Había un tren de no sé qué, pero pasa que el horario no me concordaba. Entonces nos vamos en coche a Albacete, y de allí cogemos el labio y para Madrid. Es que también suena un poco extraño, que dice, o sea, quiero ir viajar, y llega un momento que no te, ¿sabes? Los horarios no... No, por ejemplo, en Alicante el horario era muy malo, de Madrid hacia Alicante, era muy malísimo, porque el último era a las 7, 7 y algo, 8 y algo, y era muy malo, y yo tengo, y si tengo la conferencia a las 5 de la tarde, son 2 horas y medio, 3 horas, no me da tiempo. No me da tiempo. Entonces vimos que el de Madrid-Albacete salía a las 9 y 5. Y como persona que tú, en otro momento, cruzarías, o sea, te irías a Madrid en AVE, ¿tú eres de las que dirías sí o sí venga por donde venga? No, no, tiene que venir por donde tenía que venir antes, no ahora. Aquí muchas veces también critican de que, claro, hablan los que nunca van a usar el AVE, no. Aquí hablamos... Es que el AVE es súper caro, es que el AVE es súper caro, vamos, que 63 euros depende de la hora que tú vayas, pero fue de Albacete y nos cuesta 63 euros, ¿tú crees que eso es normal? Pues de aquí a Madrid pues va a ser el doble. Sí, en Granada nos dijeron que el AVE de Estepona para Madrid serán 130 euros o así. Hasta de una hora a tal hora son 63 euros, y luego ya si quieres irte a otra hora 72 euros. Dices, coño, ¿no? Pues imagínate, de aquí que pases por Alicante y luego vete a Madrid, pues en vez de 63 son... el doble. Rubén, vente por aquí, vente por aquí, hombre. Ya, pero es muy caro, sigo pensando que es muy caro, me la ves. Bueno, oye, gracias por bajar, ¿eh? De nada. Para que no venga sola. Sí, sí, todos los días tenemos que venir a las vías, como se pueda, como se pueda, ¿eh? Porque cuando puede, viene. Por eso, por eso, que... Y esta es para el Carmen. Sí, tiene una tienda allí y esta viene cuando puede. Muy bien, pues... Hay que... Además, Eva, cuando se pone tal perico, la gente ya empieza Eva Baja. Sí, Eva Baja. Eva Baja, no es Eva Gallego, Eva Baja, ¿no? Sí, y ya es... Carismática, sí. Bueno, Rubén, Eva, muy amables, y mañana a Madrid, decíais, ¿no? Sí, mañana llegamos a Albacete a las 11, llegamos, y luego ya he devuelto una hora y media, son de Albacete aquí, una hora y media. Y venimos, nos cuesta 126 euros de Albacete. De Albacete. De Albacete a Madrid, en AVE. Desde Murcia a Madrid. Pues imagínate, desde Murcia a Madrid. Sí, le has dicho el doble, y además es súper caro, el AVE es súper caro, y encima con más horas. Bueno, pues, que tengáis buen viaje. Gracias. gracias por vuestras palabras, aquí tenéis siempre la cámara en micro, ¿eh? Nos vemos, nos vemos en mi, feliz. Venga, muy bien. Venga, adeo, evadeo, Rubén. Bueno, pues nos vamos a despedir ya, aquí, no sé si hay alguna pregunta por ahí que hayan hecho, Antonio que haya estado atento. ¿De dónde se pueden comprar las chapas? ¿De dónde se pueden comprar las chapas? Entonces, habría que venir para acá, es decir, no hay algo que sea un lugar online donde poderlo comprar, sino que gente de la plataforma se pone ahí, y bueno, porque es más, pues algo conmemorativo de esta lucha, y luego, pues también, pues que sirve, pero para luego poder pagar, que, me han dicho que van más de 50.000 euros en multas, pero bueno, no está por confirmar, sé que más de 40.000 seguro. El crowdfunding, que lo podéis buscar en goteo.org, goteo.org, ahí buscáis soterramiento y sale enseguida. La recaudación inicial era la de 30.000 euros. La última vez que lo vi iban por 16.000 y algo, pero las multas siguen llegando, cada día, yo cada día que llego a casa, veo el buzón vacío, alivio, ¿sabes? Es una cosa, si llega una carta y con un simbolito y tal, ya no digo si es con notificación, porque la mayor parte de las veces es notificación, tenemos una notificación, y aquí sabemos que esta gente no te dice me he suscrito a tu canal de YouTube, ¿sabes? El delegado de gobierno no va a decir, Cecilio, hace un muy buen trabajo, ¿eh? Me he suscrito, entre rezo y rezo, me he suscrito a tu canal de YouTube, ya le he enviado una invitación a mis compañeros, ¿eh? A Ballesta y además, no, eso sé yo que no, no lo hacen, ¿te te imaginas? Hostia, digo yo, hostia, qué malo habré hecho ya, o sea, ¿eh? ¿Qué habré hecho para que se me suscriba? Bueno, te aceptamos, te aceptamos, ¿eh? Entonces, la tele del pueblo y tú también eres el pueblo, el pueblo es la biodiversidad humana, entonces, también tienes que estar, también. ¿Preguntan que quién es Paco? Paco, ¿quién es Paco? Paco, Paco es el delegado del gobierno, Paco es el que cambió el delegado del gobierno por este y desde entonces la represión, bueno, eso es la ilusión de su vida, parece ser, ¿no? Aquí hablas con los vecinos y te lo cuentan. Este delegado del gobierno hace unos años dijo que en el 2015 la gente de Murcia nos íbamos a tomar las uvas en la Puerta del Sol en Madrid, las uvas, ¿eh? Fin de año, yendo nave y claro, desde entonces 2015, ¿eh? 2016, 2017, 2018, aquí la única aves que hay son las que se estrellan contra el muro y mueren, porque bueno, el muro es transparente, entonces el ave, pájaro, pum, y muere. Y a Paco ya se le conoce como Paco el uvas, ¿eh? Lo digo también, pues algún día algún vecino lo ve, Paco el uvas, pues es la forma, pero bueno, también a él tiene sentido el humor y no se lo suele tomar mal, o sea que no hay problema, ¿no? Pero vamos, generalmente Francisco, Paco, Paco Bernabé, cada uno tiene su nombre, su apellido, lo que hace es lamentable, es indignante, pero bueno, es que las cosas lamentables e indignantes las hacen personas que tienen nombre y apellidos también, ¿eh? Entonces, esa es la figura. y por más multas que pone, además lo hace así como con sarcasmo, pues si no se portan bien van a recibir saludos nuestros, algo así, ¿no? lo necesitan, que ayuden a la gente sin hogar, por ejemplo, a resectarlos socialmente que puedan tener un trabajo, ayuda a Jesús abandonado, sí, y déjate de multas a la gente que está protestando dignamente, pacíficamente, pues ese es la persona, una de las personas responsables de todo esto, de todo esto, pues personas que, bueno, el tiempo, el tiempo, y lo que hace la gente, el tiempo, porque el tiempo no nos cura las cosas, tú tienes una herida en la pierna, el tiempo lo cura todo, no, 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 lo cura si tú te cuidas la pierna, si tú te la vas cuidando, el tiempo cura, pero si tú no cuidas, el tiempo no lo cura, aquí, el tiempo no es que lo cure, aquí es que llevamos 210 días seguidos de protestas, entonces lo que hacemos es lo que va a hacer que esto se cure, que esto no haya muro, que no haya pasarela, y se va a lograr, no sabemos cuándo, sabemos el final de esta serie, que ya lleva 210 capítulos, con un episodio piloto que duró 7 días, que era la acampada, que crearon la plataforma de prosotornamiento aquí, detrás, al otro lado de las vías, pero no sabemos cuándo va a acabar esta serie, esta serie no la verás en Netflix, no la verás en la televisión, en alguna, la van mencionando ya, pero es que esto es cada día, aquí tenéis el capítulo en directo, a este paso vamos a hacer un 24 horas, que si escribís comentarios por ahí y me animáis, ojo, ojo que lo hago, me estoy, la de problemas que estoy teniendo para subir el vídeo del otro día, en Facebook todavía no he podido, en YouTube creo que está ahora, son 5 horas de grabación, estamos poniendo ahí el límite a YouTube, hay gente que dice, ah, puedes subir 10 horas de vídeo, ya, ya, pero estamos hablando de tú graba el vídeo en Periscope, lo descargas, lo llevas a otro sitio, o sea, no, ojo, mira aquí, gente luchadora, o sea que, ojo, con todo esto, y sé que hacen 24 horas, a mí me animáis, y hacemos 24 horas, hacemos lo que haga falta, hacemos lo que haga falta, porque además estaría, incluso muy bien, ver cómo por aquí pasa la gente durante el día, para las compras, la persona, la misma persona que va y viene, llevando a su nieto, a su nieta, al colegio, la gente que va al instituto, y nos podríamos dar una buena idea de cómo afectaría la pasarela y el muro, o sea que, no descarto, no descarto hacer un día, un 24 horas. Inma, ahora, vamos a despedirnos, Inma Villa, dice Cecilio Incansable, gracias, Mayor Arti, de verdad, que sois unos cras, bueno, ahora me he puesto al otro lado de la cámara, un poquito de vergüenza, pero ya sabéis, hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza, y estaba dando un poquito la carica, que la vierais, pero bueno, aquí lo importante es ver la lucha, compartirla, ser partícipe y compartirla. Pablo dice, no se han planteado el impacto social, exactamente, el impacto social, nada, de eso no importa, importa, primero les importa el dinero, y ya ves, el dinero no hace personas, tú no verás, dice, un billet de 50 euros ha parido en el hospital materno de la Risaca un bebé de 2 kilos, no va a encontrar eso, ¿sabes? Eso no lo va a encontrar. Ahora, las personas sí que hacen dinero, las personas pueden crear, ya sea de manera autónoma, en una empresa, trabajando por cuenta ajena, puede obtener dinero, intercambio de dinero, pero el dinero no hace personas, y aquí hablan siempre de dinero, no hablan de las personas, hablan de dinero, yo no he visto billetes de 200 euros cruzando las vías, ni de 5 euros, yo creo que si echa una moneda, tampoco la llega a cruzar, ¿sabes? Incluso la tendría que tirar una persona, los billetes no viajan solos, tampoco. Si aquí opina en Murcia de la lucha que tenemos en Cataluña por la República, me gustaría saberlo, pues aquí, pues como allí, allí no tenéis gente que saca la bandera española, así que os dicen de todo, y que son gente que si tabarnia, que si no sé qué historias, pues aquí igual, básicamente igual, o sea, no hay tanta diferencia, no hay tantísima diferencia, entonces aquí hay gente que está concienciada, que comprende que cuando tienes que, cuando tienes que, cuando quieres que comprendan tu lucha, tienes que comprender tú también la lucha de los demás, y hay gente que está concienciada de eso, y hay gente que comprende también que buenas y malas personas hay en todas partes, y que en toda la ideología, en todos, entonces aquí es lo mismo, aquí por ejemplo, si hiciéramos un paseo en Murcia, pues veríamos banderas españolas en las casas, pero la gente dice, hay gente que dice, fíjate que vergüenza que pone bandera de España, y no pone bandera de no al muro, ya, pero es que, si mira, la mayor parte de las casas no tiene bandera, entonces, claro, vemos la bandera, lo que no vemos es la que no tiene bandera, es que lo que no podemos crear es una bandera que diga, no tengo bandera, ¿sabes? la gente, hay mucha gente que le da absolutamente igual, entonces, gente en todas partes, y no, y también hay gente buena que hace el imbécil también, hay gente buena que un día luego se descubre y dice, hostia, pues durante un tiempo fui estúpido, sí, yo mismo, también, o sea, yo, ¿qué tal, eres que yo no cometo estupideces? Pues claro que cometo estupideces, y un día me va a decir, mira Cecilio, eso que has dicho es estúpido, y yo diría, pues muchas gracias, porque no me sorprende, o sea, soy humano, tampoco, por cometer estupideces somos siempre estúpidos, ¿sabes? Es que, no es, tampoco tan problema, no es tan problema, pero a los que aquí en Murcia, ya digo, hubo el otro día, básicamente, los corruptos, son los que están metiendo porquería, están infundiendo odio, y los demás no, los demás, pues hay un poco de todo, pero además hay gente de, gente de todo, ¿vale? Pues nos despedimos, nos despedimos con una de las imágenes de por aquí, mirad, ya nos hemos despedido en muchas ocasiones con estas imágenes, pero siempre es necesario recordarlo, aquí los vecinos tienen su, su mensaje, mira que no hace falta leer mucho, ¿eh? Pero, tampoco hace falta olvidarlo, es muy importante, es muy importante que, tengamos claro, mira, ahora que, antes de despedirme, que comenta Mayor Artir, lo de las separaciones, los separatistas son la gente, que separa a la gente, esos son los separatistas, la gente que separa a la gente, son los separatistas, no quien está a favor de, de que su pueblo, forme parte de otro pueblo, o que su pueblo, o sea, independice de otro pueblo, no, los separatistas, son quienes separan a la gente, la divide, fomentan el odio, el odio entre los pueblos, bueno, hasta aquí, muy buena noche, a tu tom, nos despedimos esta mañana, con un abrazo desde Murcia, que cielo sea, y toda la gente, porque los medios somos la gente, aquí Antonio, a la cámara, una abrazada, Murcia no se parte, comparte, Inma, Charlie, Pablo, Mayor Arti, Loli, Alejandra, Pepe, José Antonio, José, Carlos, y Loli, nos vemos, mañana más, hasta mañana, fin de semana, una abrazada, dejo, y y y y y y y y y Gracias.